¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Laura Otálvaro y en el día de hoy en su programa Así Somos estaremos hablando sobre las palomas mensajeras. En este día me encuentro con el señor Don Robert. Don Robert, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre completo? El nombre completo es Roberto Eduardo Botelho Arango. Bueno, Don Robert, antes de que empecemos, cuéntale un poco a nuestros televidentes de qué se tratan las palomas mensajeras. Bueno, la paloma mensajera, el arte de volar palomas mensajeras es la colomofilia. Colomofilia es el arte de criar y entrenar palomas mensajeras para competencia. ¿Cómo así que colomofilia? ¿Eso de dónde nació? Colombo es paloma y filia es familia, es hobby. Entonces, es el arte de entrenar y crear palomas para competencia. Bueno, ¿y este arte cómo fue que llegó a Colombia? Este arte llegó a Colombia porque las palomas mensajeras hace muchos años las utilizaron en las guerras. Entonces, el ejército de Colombia hizo unas conexiones en Barcelona, en España, para traer 24 pares de palomas, las cuales viajaron en barco, después por el Magdalena, llegaron a la Dorada, de la Dorada ya la subieron a pie a Bogotá, ahí hicieron un palomar. El primer palomar que fue en Colombia fue por el ejército, en Bogotá. Ya después, los padres del San Ignacio en Medellín, del colegio San Ignacio, trajeron unas palomas de Argentina, de España. Entonces, ya los alumnos de Medellín fueron viendo lo que era la colombofilia y se fueron entrando pues en este, eso le dicen deporte, hobby, pues no sé cómo le querrán decir, pero los estudiantes fueron los que ya empezaron con este hobby de la colombofilia, las palomas mensajeras. Es muy interesante. Bueno, don Robert, ¿y usted hace cuánto tiempo tiene sus palomares? Bueno, los palomares yo desde muy niño, ya que la gente del San Ignacio en Medellín venía a hablar palomas aquí a la Unión. Nosotros nos fuimos dando cuenta que existían las palomas mensajeras, fuimos construyendo palomas mensajeras, pero ya en el 92, en Río Negro, muchos colombofilos, nos juntamos, hicimos sociedad de colombofilos del Oriente Tioqueño, Escoa. Entonces, a partir del 92 ya empezamos a competir a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Más o menos cuántos municipios hacen parte de esta asociación? Los municipios más que todo de aquí al oriente está Marinilla, El Carmen, Río Negro y la Unión, y la Ceja. ¿Y cuántos palomares tiene usted en ese momento? En este momento tenemos dos palomares, pero tenemos palomas compitiendo a nivel nacional, estamos compitiendo en tres este año. Ya hemos mandado las palomas, nosotros sacamos los pichones de un mes de vida, se mandan para esto, el colombódromo es un paloma grande, en el cual reciben palomas, unas 1200 palomas, que a los seis meses de vida van a competir más o menos de 700 kilómetros. Bueno, y cuando estas palomas ya están entrando como en edad, ¿qué es lo que hacen con estas palomas? ¿Ellas siguen compitiendo normalmente? Las que compiten internacional y nacionalmente, no, esas las dejamos para reproducción. Ya las que volamos departamentalmente, si vuelan muchos años, muchos años, todos los años los podemos competir más o menos seis meses, vuelan y ya descansan, al otro año vuelven y vuelan, pero eso es a nivel departamental. Las que vuelan a nivel nacional, esas palomas se traen a un palomar y se dejan para reproducción. Bueno, y estas palomas cuando salen a hacer su recorrido, ¿no se llegan como a perder? Sí, las palomas sí se pierden, muchas palomas están enfermas, otras no se orientan bien, el agua es un enemigo muy grande y los halcones, las que un peregrino es de los enemigos más grandes que tiene la paloma mensajera. Bueno, ¿y cómo fue usted que empezó como a entrenarlas? ¿Cómo fue ese entrenamiento? No, yo como le digo, desde niño nosotros tuvimos palomas, nosotros nos dimos cuenta que la gente de Medellín venía a soltar las palomas aquí para que fueran a Medellín. Entonces nosotros como cuando éramos niños no teníamos plata, no teníamos nada, las cogíamos y las llevamos hasta la quebrada del presidio. Los fines de semana íbamos a pie y las soltábamos de Morropeña a la quebrada del presidio. Entonces ahí fue cuando estábamos más niños. Ya después cuando estábamos federados, ya sí los clubes son los encargados de entrenar las palomas. Don Robert, ¿y más o menos cuántas palomas se le han perdido? No, yo llevo muchos años ya sin cantidades. Claro que sí, ¿y por qué? No hablamos ya en este momento como de estos diplomas que tenemos acá. Estas son puras competencias de las que se han participado. Sí, pero estas son competencias nacionales. Aquí se puede leer derbi nacional. ¿Se me entiende? Porque yo no compito en este momento, como no me queda tiempo, no compito en departamentales. Entonces todo esto son trofeos de vuelos nacionales que yo he competido. También tenemos unos trofeos. Lo que pasa es que los trofeos ocupan más espacio, entonces la gente dijo que no quería tanto trofeo, entonces por eso los diplomas. Por ejemplo, este diploma fue el primero que me gané en Bogotá. Esto fue en el 92. Y ahí para acá ya todos los otros diplomas. Como les digo, no es fácil porque se sabe que estamos compitiendo contra 1.200 palomas. Muy interesante. Son muchas las palomas. Son muchas, muchas. Este segundo campeonato latino-iberoamericano Manizale. Entonces estos trofeos son de esas competencias. Bueno, ¿y usted en qué partes ha competido? No, yo fuera del país no he competido, sino en España. En España. Aquí en Colombia competimos en Cali, Manizale, Armenia, Bogotá, Medellín y Río Negro. Esos son los clubes más o menos que hay aquí en el país. En Bogotá existen dos clubes. En Medellín 2, en El Vigado 1, en Río Negro 1. En Armenia también hay un club. En El Valle y en Manizale. Esas son las ciudades donde hay colombobilia organizada. ¿Más o menos cuántos municipios o cuántas ciudades hacen parte de estas competencias más o menos? No, las ciudades más o menos son Bogotá, Cali, Medellín, Río Negro, Envigado, Manizales y Armenia. Esto fue cuando empezamos que los trofeos eran diferentes. Este fue en el 92. Pero estos son de primer puesto. Sí, el primero es puesto, segundo, tercero es puesto. Lo que pasa es que esto es a nivel nacional. Como es a nivel nacional, se entiende que es más o menos una competencia de 1.200 palomas. Entonces ocupar un segundo, un tercero, un cuarto, es que ocupar un puesto es muy importante porque la cantidad es mucha, es muy grande. y vienen para, en esto, pues aquí hemos competido contra varios países. Entonces uno, uno ocupar un lugar aquí es, es, es importantísimo. Porque el psicomastro es una deficiencia, que son mucho más importantes todavía porque es la, lo que hace la paloma en todo, en todo el recorrido. La deficiencia es como, es una especie de ciclismo que le van apuntando el tiempo. Cuando las competencias son encima del mar, la competencia es mucho más difícil para ustedes, ya que ustedes han competido siempre sobre las montañas. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se da eso? No, porque las palomas en Europa, que es donde, pues donde vuelan cantidad y son potencia porque Bélgica, Portugal, Holanda, Alemania, ellos son potencia en el mundial en palomas, pero ellos vuelan mucho sobre el nivel del mar. Entonces las palomas, hay mucho viento. Las palomas se han ido formando grandes y pues muy robustas y entonces muy pesadas para, para, para competir contra el viento y eso. Nosotros, todos los vuelos tienen que ser sobre las cordilleras, porque nosotros no volamos sino para el norte y para el sur. Y si es para el norte, es sobre cordilleras, si es para el sur, también. Nosotros volamos hasta el Ecuador, hemos volado hasta el Ecuador, pero es pura cordillera. Entonces las palomas de aquí de Colombia, las palomas de nosotros, no es paloma más medianita, más pequeña. Entonces cuando las mandamos a competir a otros países, les va muy mal. Y lo mismo, cuando ellos mandan palomas de otros países a competir aquí, tampoco les va bien, porque lo que es una paloma muy pesada para hablar sobre las cordilleras. Claro que sí, bueno. Y cuando usted sale a una competencia, ¿sólo sale con una paloma o con cuantas palomas? No, lo que es, por ejemplo, la competencia que este año estamos en la Copa República de Colombia. En la Copa República de Colombia nos reciben cuatro, porque ahí vamos a competir por unos puestos para salir a otros países. Entonces todos los colombófilos que estén asociados o federados, entonces nos reciben cuatro palomas. De esas cuatro palomas podemos ocupar el puesto. Si quedamos entre los 20 primeros, podemos ocupar el puesto para salir a competir en otras partes. Pero ya las otras competencias como son el Derby Nacional o el Derby del Carmen, ya podemos mandar, porque esas competencias ya se juega plata. Entonces ya podemos mandar la cantidad que queramos, porque eso siempre es costoso. Hay que pagar la inscripción, entonces según la plata que tengamos, eso mandamos. Bueno, querida gente, recuerden seguirnos en nuestra página de YouTube que aparece como Canal 8 La Unión. En el día de hoy estamos hablando sobre las palomas mensajeras y tenemos un invitado muy especial, quien es el criador de algunas de las palomas mensajeras de nuestro municipio, quien es el amigo Don Robert. Bueno, Don Robert, ahora que estamos hablando sobre las competencias, cuéntenos más o menos cada cuánto se dan. Las competencias se dan todos los años. Todos los años hay un Derby Nacional y hay una Copa República de Colombia, que esos son los nacionales. Y hay un departamental, el cual lo volamos con la gente de Medellín, con todos los otros clubes de Medellín. Entonces, todos los años hay más o menos tres competencias fijas, que son la Copa República, el Derby Nacional y el departamental. Bueno, y una persona que tenga un palomar, o así como usted, como pueden hacer como para asociarse en estas competencias. No, no, eso es muy fácil, porque lo primero que tienen que hacer es, pues, llegar donde uno, uno los lleva al club, los presenta, y lo que nosotros necesitamos es gente, porque es que es muy difícil, es muy difícil. Y entra mucha gente con ganas de competir, pero no todos aguantan. Aquí en la Unión, más o menos unos 15, de 15 a 20 han pertenecido a esos clubes, y en este momento no está vino el señor Santiago Gómez. De resto, ninguno ha estado. Entonces, nosotros los llevamos, los presentamos a la federación, se les regalan pichones, claro que sí, que tengan un palomar bueno, que tengan todas las condiciones. Y entonces, no es sino que se acercan a nosotros, y nosotros ya los entrenamos, les enseñamos cómo es que tienen que cuidar las palomas. Bueno, y según lo que usted me acaba de decir, entonces, en este momento en la Unión solo hay dos colombofilos. ¿Colombofilos? Eso. Colombofilos. Sí. Sí, en este momento realmente, sí, somos dos. Yo estoy desde que inauguramos la, la, la sociedad, la sociedad de nosotros, se llama Sociedad Colombofila del Oriente Antioqueño, se llama, es Escoa. Y entonces, yo estoy desde la inauguración, Santiago sí lleva unos cinco o seis años. Ocho. Ocho años, lleva ocho años. Y en, pero no más, sí, sí, como le digo, mucha gente ha entrado, pero sí han salido otra vez. Pero ¿por qué se sale? Porque de pronto, pues, no, eso no lo llevan como a la sangre, eso no es lo de ellos. Es como por curiosidad que entran y no, no, no son capaces de aguantar. Eso es de mucha constancia. Claro que sí, debe ser de mucho, de mucha entrega. Bueno, ¿y cómo deben de ser los criaderos? ¿Cuáles deben de ser como esas condiciones? Bueno, las condiciones principales de un criadero de paloma mensajera, lo primero es que no tenga ni humedad ni viento. Es lo principal, lo principal, no necesitamos ver mucha plata, no necesitamos, hay palomares carísimos aquí en Colombia, en Europa, hay palomares que valen millonadas, pero eso no es lo más importante. Lo más importante de un palomar es que sea aseado y que no tenga humedades ni viento, porque así nos enferman las palomas. ¿Y el cuidado, la alimentación cómo debe ser? La alimentación es muy diferente, por ejemplo, cuando nosotros estamos sacando pichones, que los pichones se sacan y al mes se mandan para los colombódromos, entonces es una alimentación muy buena porque el pichón no tiene sino un mes para poder ir bien en un estado óptimo a participar en el colombódromo, y a los cinco meses o seis meses ya está volando 600, 700 kilómetros. Entonces no, 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 bueno, tenemos que alimentar muy diferente a las otras palomas que compiten. Cuando las palomas están mudando, también necesitamos darles más proteína para poder, porque lo principal de las palomas es la pluma, ellas si no tienen una pluma buena, no hacen nada, es lo principal para ellas poder volar bien. Cuando las palomas están compitiendo, les tenemos que dar mucha energía, mucho maíz, y ya, cuando están compitiendo, como las competencias son cada ocho días, ellas se desgastan mucho y ahí entramos a darles maní, a darles otros granos. Cuando ellas llegan de los vuelos, las esperamos con electrolitos, con cebada, para que ellas se desintoxiquen y para que se hidrate. Claro que sí, eso es muy importante. Bueno, usted ahorita también nos hablaba como de unas manillitas que ellas tienen en las paticas, ¿eso cómo se llama? Ah, sí, eso son las anillas, eso es la anilla de nido, la anilla de nido nido, nos la entregan nosotros en enero todos los años la Federación Colombovia y la Colombiana, esas anillas todos los años vienen de distinto color, traen la fecha, el año, y con esas anillas que podemos competir, si la paloma no tiene esa anilla, no está federada, no puede competir en ningún concurso. Fuera de eso también hay otras anillas, que son las anillas electrónicas, que son las que traen el chip, y entonces ya en seguida les muestro el paradero y el reloj donde ellas marcan la hora de llegada, marcan el dueño, todos los datos están en este chip. Súper interesante. Bueno, y durante todo el tiempo que usted ha estado compitiendo con sus palomas, ¿cuál ha sido como ese regalo que más le ha gustado? No, pues yo creo que sería el primero este porque es muy difícil, este fue el primer año que yo entré a competir, y en un, en el cuarto derby nacional, y contra gente que ya tenía mucha experiencia, y obtuve un quinto puesto, para mí fue grandísimo porque yo pues no esperaba eso. Este fue el primer diploma que yo tuve. Con una paloma. Con una paloma. ¿Cuánto tiempo llegados entrenando esta paloma? No, como le digo, esta paloma se saca, al mes la mandé para el colombódroma de Bogotá, ellos allá la entrenan durante más o menos 5 meses, y ya a los 5 meses compiten. Entonces esta paloma ocupó el quinto puesto, venía del Cesar, de dónde sacan las palomas. Bueno, las palomas, nosotros, cuando yo empecé, empecé como nosotros de niño, aquí en la Unión teníamos palomas, entonces empezamos con esas mismas palomas que teníamos aquí en la Unión, y ya las fuimos, pues las fuimos perfeccionando, las fuimos seleccionando más que todo. Y entonces, pero hay gente que importa muchas palomas, aquí en Cuba, que Cuba es una potencia, en la colombogilia, de Alemania, de Holanda, entonces la gente, pero a mí no me gusta, la verdad a mí no me gusta, yo estuve en Cuba, conociendo los palomares de Cuba, pero no quise traer palomas de Cuba, porque nunca me ha gustado, siempre me ha gustado las mismas palomas con que empezamos, Santiago le gusta mucho eso, las ha ido seleccionando mucho, las vamos seleccionando, y no nos gusta meterle mucha paloma que traen de otros países, mucha paloma importada, no. Claro que sí. Bueno, don Robert, usted también nos contaba que usted tiene un palomar en el pantalio, háblenos de ese palomar. Sí, no, este palomar lo tengo en la finca, ese palomar más que todo es para tener las palomas de vuelo, las que van a competir a nivel departamental, las que tenemos aquí en la Unión, que son unas palomas de más cuidado, porque Santiago está pendiente de ellas, que son las palomas de cría, que son las palomas que estamos sacando pichones para poder mandar a competir a nivel nacional. Bueno, y cuando usted no puede estar a cargo de esas palomas, ¿quién las cuida? Esas palomas las cuida el señor Santiago Gómez, que es también colombófilo, aquí en la Unión, y entonces nosotros nos colaboramos. Bueno, y una persona que quiere hacer colombofileo, se dice así. Colombofilia. Eso. Bueno, ¿cómo puede ser para ser parte de ustedes? ¿Cómo los puede colaborar? Como le decía ahorita, él no ha sido que se arrime a un colombófilo, a Santiago, o a mí, y entonces nosotros ya le mostramos todo cómo funciona, los llevamos a, los llamamos al Club Río Negro, se presenta, y si él quiere, y quiere hacer el palomar, se le ayuda con los pichones, y ya empieza, pero como le digo, es muy difícil, le hemos entrado mucha gente, pero no, se retira. Bueno, muy interesante. No, 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 no. otros trofeos y otras cositas, cuéntenos un poco sobre eso, ¿qué es eso? Este es el reloj, cuando nosotros empezamos en la cromboquilla, no existía nada electrónico todavía, entonces esto era un reloj manual, nosotros le poníamos un cauchito a la paloma, cuando la paloma llegaba de la competencia, nosotros introducíamos el cauchito, él venía aquí a estos espacios, entonces nosotros le dábamos aquí, la hora que había aquí la marcaba aquí en el papel, entonces era la forma de nosotros competir, la hora, el día, todo, con este reloj fue que empezamos nosotros a competir en los comienzos. Bueno, ¿y las competencias todavía trabajan con ese reloj? Hay partes que sí todavía trabajan con ese reloj, porque de todas maneras este otro reloj, que ya es electrónico, es muy bueno, pero es muy costoso, entonces hay gente que todavía no tiene la forma de competir y clubes que todavía no están compitiendo con este reloj, ya nosotros, ya en el club, si estamos compitiendo con este reloj, el cual es electrónico, la paloma llega aquí al palomar, no tenemos que estar ya nosotros pendientes, sino que ella pasa la información aquí al reloj y de aquí el reloj a un computador y ya todo se maneja muy diferente a lo que era el anterior. Bueno, y este reloj funciona solo, usted no le tiene que hacer nada más. No, se instala, el reloj se instala y entonces ya usted puede estar tranquilo, no tiene que estar esperando la paloma como primero que tenemos que estar esperando la paloma, quitarle el cauchito, introducirlo y marcar, ya nos podemos ir tranquilos, dejar el reloj instalado y ya por la tarde vuelve uno al otro día y ya el reloj tiene toda la información. Claro que sí, bueno. Para esto se le perdona y le ponía a la paloma una anilla electrónica que es la que trae todos los datos y la que va a marcar aquí cuando la paloma regresa. Excelente, muy interesante. ¿Y ese reloj usted de dónde lo sacó? Este reloj lo importamos de Estados Unidos. Este reloj nos trae de Estados Unidos y este fue de Holanda. Y este otro lo importaron de Holanda. Aquí en Colombia todavía no se consigue casi nada que sea para la crombofilia. Es muy difícil, las anillas también se traen de otros países como Alemania, como Holanda. Entonces todo eso hay que pagarlo en dólares, por eso no es tan costoso lo que son estos implementos. Bueno, y esos premios, ¿cómo fue que usted se los ganó? A estos premios son, por ejemplo, este premio es en la Copa República de Colombia, es un tercer puesto en regularidad en el Valle de Jauca, en Cali, que es un puesto muy difícil de obtener porque es una paloma que fue regular en todos los vuelos. ¿Cómo así que regular en todos los vuelos? En todos los vuelos estuvo entre el 25% de las primeras palomas, que es muy difícil, es como un ciclista cuando está en todas las competencias, está metido en todas las etapas y le van acumulando tiempo. Entonces la paloma, hay palomas porque también les quiero explicar, hay palomas de velocidad, hay palomas de medio fondo y hay palomas de fondo. Y hay palomas regulares que son las que hacen las tres cosas, que es más difícil. Hay palomas que cuando empiezan las competencias y es más cerquita, ellas llegan primero, primero, primero. Cuando ya se va a medio fondo, ya se quedan y ya empiezan otras. Y cuando ya se llega a gran fondo, que son 700, 800 kilómetros, ya las de velocidad y la de medio fondo no son capaces. Te ve palomas muy completas, como esta paloma, y entonces ocupó puestos en toda la competencia. Este otro es un segundo puesto, de Pasto Medellín, fueron 580 kilómetros. Muchos kilómetros. Muchos kilómetros. Y este fue aproximadamente, en el vuelo largo, a 72 kilómetros por hora. Este es un segundo puesto de un colomódromo en Guarne. Un colomódromo que se dio en Guarne y también ocupé un segundo puesto. Eso fue en el 95, también empezando apenas en la generación. Y este fue un segundo puesto en Bogotá. También, perdón, un quinto puesto en Bogotá, que este fue el primer año que yo competí en Bogotá. Este fue, este es de los trofeos, pues, que más quiero yo, porque nunca pensé que el primer año fuera a hacer eso. Este otro, este año, no lo he mandado a marcar, este año, en marzo, competimos en un colomódromo en el Carmen de Vigoral, 500 kilómetros, pues, de Agustín Codá, sin el Cesar, al Carmen de Vigoral. También ocupé el segundo puesto. Felicitaciones. Gracias, este también, pues, me lo gané este año. También con la paloma, el segundo puesto. Volver a casa. Volver a casa, sí, el colomódromo se llama volver a casa. Bueno, y estas competencias, no sé, es de varios concursos. Bueno, las competencias, en las competencias premian varias cosas, que son, por ejemplo, la regularidad, que es de lo más difícil, pues, la premia. Y la llegada de cada vuelo, es como llegar de una etapa, ¿cierto? También hay premios sobre todas las llegadas en los vuelos de concurso. Y ya el último vuelo, que es el vuelo donde más kilómetros trae, es casi lo que más valioso es, aunque no debía ser así, porque para mí es mejor la regularidad que un primer puesto, ¿me entiendes? Pero todo, casi la plata y todos los honores los llevan las palomas, que llegan en el último vuelo. Bueno, don Robert, usted ahora nos decía que para estar en estas competencias no era fácil. Entonces, a mí me surge es como otra pregunta. ¿Usted por qué quiere tanto las palomas? No, no sé, porque desde niño, desde niño nosotros teníamos palomas, pero palomas de parque, palomas comunes. A mí me gustan mucho los animales. Entonces, nosotros teníamos las palomas. Ya cuando empezamos, pues muy niños, a ver que habían palomas mensajeras, ya empezamos a tratar de tenerlas, a tratar de entrenarlas, inclusive, como les decía, yo ahora a pie, íbamos al Morro Peña, al Presidio, a soltar estas palomas porque no teníamos la forma. Ya cuando, más adelante, ya empezamos con los, las boquetas de la nación que iban para otras partes, las mandábamos para que nos las soltaran. Y siempre me ha gustado, siempre. Ya cuando hubo la forma de volar y de pertenecer a la federación, pues ya me animé más. Don Robert, lo felicitamos. Vemos la dedicación que usted le ha puesto a todas estas palomas al entrenamiento. Gracias. 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 Bueno, por el magnetismo de la Tierra. Y ahora, que les pusieron el GPS, lo único que se han podido dar cuenta es que ellas buscan en todos los vuelos puntos estratégicos, como torres altísimas, como autopistas, ríos, más o menos ellas se van guiando. Todos los vuelos lo hacen así por autopistas, por ríos. Pero en verdad, nadie ha dicho como la última palabra, cómo hacen para venir. Cómo hacen para orientarse, mejor dicho. Las palomas, la semana que tiembla, y no regresa ni una. O sea, pues que el magnetismo de la Tierra se tiene que ver ahí. Porque en la experiencia que hemos tenido, sí, cuando tiembla, igual me la perdía. Total. Sí. O sea, que la semana que tiembla, no se puede soltar palomas. Sí, porque de verdad, ellas se descontrolan. Bueno, ahora me encuentro con Santiago, que también hace parte de este palomar. ¿Cuál es tu nombre completo? Santiago Gomez Alazar. Santiago, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias. Bueno, Santiago, ¿hace cuánto tiempo trabaja usted en el palomar con Don Robert? Aproximadamente ocho años. Ocho años, mucho tiempo. Sí, bastante, gracias a Dios. Bueno, ¿y usted cómo fue que empezó a trabajar en este palomar? Bueno, pues la verdad, un día un compañero mío tenía unas palomas y conocía al señor Robert. Y entonces yo tenía también mis palomas en otra parte, pero yo no lo conocía a él. Entonces, por medio de ese amigo, me contactó con él y él fue y vio mis palomas. Y entonces me dio unas instrucciones como básicas para yo empezar. Incluso me prestó unas palomitas para empezar mi reproducción y tener mis propias palomas. Bueno, usted nos decía que estas palomas se le habían muerto. ¿Cómo fue eso? Sí, lo que pasa es que me prestaron unas a mí y otras a mi compañero. Entonces, obviamente mi compañero más desbualetadito para las cosas. Es un palomarcito más o menos y por alrededor del ángel regó un veneno para unas ratas. Y estas lo consumieron y al otro día amanecieron muertas. Entonces, obviamente yo con mucha pena me tocó decirle a Robert que las palomas ya habían muerto. Y pues él me entendió y me dijo, no se preocupe por eso, vamos a la finca, yo le presto otras. Y otra vez volví y empecé con hechas. Ay, qué triste. Pero bueno, ¿y cuál es su cargo en ese palomar? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? De todo. Primero que todo, diario su alimentación. Porque obviamente estas palomas dependen de lo que uno les dé. Porque prácticamente la mayoría del tiempo viven dentro del palomar. Únicamente se sueltan para su entrenamiento que es en la mañana y en la tarde. Las alimento dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Y obviamente cuando voy a entrenarlas, antes de entrenarlas, primero las suelto, perdón, y después las llamo para su alimentación. Bueno, don Robert, también nos decía que las personas que entraban en esto a trabajar con las palomas no era fácil. ¿Usted cómo le ha parecido el trabajo? Es un trabajo demasiado difícil, ya que necesita demasiado de tiempo. Usted tiene que prestarles prácticamente un 100% de atención a los animales para poder que le rindan en las competencias. Ya que si usted no hace esto, las palomas no van a dar el rendimiento que verdón no espera y se pueden perder. Entonces, la gente piensa que se entraron a este cuento y mandaron las palomas y que de una van a ganar y la verdad es algo complicado. Yo en los ocho años que llevo compitiendo solamente he obtenido dos premios, pero dos premios que me han costado bastante y gracias a mí yo ando contento con esos dos premios. Entonces, ahora en el momento estoy trabajando las palomas de don Roberto porque obviamente muchas veces no tiene el tiempo y disponibilidad para cuidarlas. Entonces, tenemos una sociedad. Tenemos las palomas de las mías juntas. Entonces, obviamente, para los concursos departamentales, derbys, mandamos las palomas en sociedad y competimos los dos juntos. Qué bueno, los felicitamos por eso. Entonces, en este momento, más o menos, ¿cuántas palomas tienen? Por todas las palomas habrían por ahí de 90 a 100 palomas entre los dos. La mayoría de palomas se encuentran en el guarango, en el palomar del que son las de vuelo. Ya las reproductoras, yo me encargo de ellas porque son como un cuidado más especial a la hora ya de sacar pichones para las competencias, seleccionar las palomas debidas para untarlas y sacar unos ejemplares de excelentes condiciones. Bueno, Santiago, ¿y usted qué nos puede decir del nombre? ¿Por qué se les dicen palomas mensajeras? Por su capacidad de retorno a la casa. Esas palomas en sí tienen una capacidad impresionante de volver a su casa, de retornar hacia ella, hacia el lugar de nido, hacia el lugar donde ellas viven, donde crecieron. Entonces, estas palomas, vos las soltás de Medellín y alguna otra parte y las satisfacciones de estar en el palomar y verlas llegar, eso es lo más satisfactorio que hay. Claro que sí, se le nota también como usted habla de las palomas. No, la verdad es que esos animalitos a mí me agradan, pero demasiado. No las he dejado y he tenido bastantes inconvenientes porque he hecho demasiados palomaras, porque de verdad no tengo una parte fija como puestable para yo tenerlas. Entonces, me ha tocado hacer un palomar allí, allí. Entonces, la dificultad es cuando vos tenés esos animales a desagos a una sola parte, te toca tumbar el palomar, entonces ya eso es una desubicación para las palomas porque me toca pasarlas a ese otro lado y enseñarlas a ese otro lado. Entonces, es algo que es bastante duro, por decirlo así, porque en ese cambio se pueden perder los animales también. Más o menos, ¿cuántas palomas se le han perdido a usted? Sería difícil decirle la cantidad de animales que se me han perdido. Cantidades exageradas, puedo decir 200, 300 palomas, no sé. Porque en estos ocho años que llevo, la cantidad de animales que se pierden son bastantes. Claro que sí. ¿Y en cuántas competencias más o menos ha participado usted? No, yo cada año siempre participo, allí sea con dos, tres palomitas poquitas, pero siempre trato de concursar, de hacer lo posible, conseguir el dinero, que siempre es costosito la enviada de cada paloma a concursar, porque hay que pagar su inscripción, entonces siempre es algo costoso, pero de alguna manera me las ingenio y termino mandando mis palomas. Claro, y eso es lo más importante. Bueno Santiago, ¿y usted qué nos puede decir sobre la reproducción? ¿Cómo es la reproducción en las palomas? Bueno, inicialmente tú coges un macho y una hembra que se mantienen separados. De por encima tenemos el macho y la hembra aparte, para que no estén molestando, ni, ¿cómo le puedo decir yo? Ni que se estén apareando, entonces en épocas que uno no debe sacar los pichones. Inicialmente tú coges el macho y la hembra y los encerras en un cajón o lo que, una jaula, lo que vos tengas. Aproximadamente se demoran, a partir de que se junta la cría, se demoran 10 días para poner el primer huevo. Al segundo día ponen el segundo huevo, inicialmente ellos ponen solamente dos huevos. Eso es lo único, que ellos dos, que ponen dos huevitos. A partir de que ponen los dos huevos, a los 18 días nacen los pichoncitos. De los 18 días que nacen los pichones, a los 7 días de nacido se les pone el anillito de nido. Que esto ya es donde entra prácticamente como un registro. Entonces, acá a palomita que se le ingresa el anillito, yo tengo unos cuadernos donde tengo los datos de ellas. Y anoto inicialmente cuál es el papá, la mamá y el hijo, obviamente, cada uno con sus respectivos números. Eso es para que podamos llevar como un control de los animales y saber el día en que vos los llevases a concursar, saber cuál es el padre y la madre del animalito que está concursando. Bueno, ¿y a cuánto tiempo están esos pichones listos para competir? Al mes de vida. Al mes de vida los estamos enviando ya a las competencias que son los colombódromos. Allá los dejan encerrados mínimo un mes, mes y medio, donde empiezan ya la dehesa, que es, empiezan a enseñarlos al lugar donde ellos van a llegar, donde van a retornar. Bueno, ¿y más o menos cada cuánto ponen las palomitas a reproducirse? Eso lo hacemos, ya nosotros lo estamos haciendo prácticamente una sola vez que es para los colombódromos. Si en el año hay dos colombódromos, los ponemos a reproducir dos veces y listo. Bueno, inicialmente prácticamente una sola vez que es el colombódromo nacional. Entonces, ¿más o menos cuántos pichoncitos salen? Dependiendo de las parejas que tengamos para juntar. Ahora, inicialmente tenemos por ahí ocho parejas que son obviamente las bases ya del palomar, que son palomas muy seleccionadas, con premios, trofeos. Entonces, esas son las que inicialmente estamos juntando y mandando a sus hijos a competir. Excelente, súper interesante. Bueno, queridos televidentes, como veníamos a hablar, hablando del palomar del señor Don Robert, como podemos ver en este momento ya nos encontramos en uno de este. Bueno, vemos que el palomar está muy bien dotado, que cada una de las palomas está muy bien cuidada. Las vemos que están gorditas, están muy bonitas. Como él nos decía, cada una tiene su espacio y también este, que él nos explicó en el programa que era por donde ellas entraban y salían. Por acá ellas pueden entrar más no salir, porque como pueden ver acá, este cosito, al ellas ya salir, se cierra. Entonces, al entrar ellas la abren, pero después de haber entrado no pueden volver a salir. Entonces, es algo bien interesante. Los invito para que no se pierdan ninguno de nuestros programas Así Somos, porque en próximos programas estaremos hablando y conociendo más del palomar que el señor Don Robert tiene en pantalla. Así que la invitación está en pie. Por ejemplo, vea esta. Esta palomita tiene una anilla del 2014. 2014, tiene el nombre de la Asociación Colombofila Colombiana y su número personal. Esta anillita es del año 2012. Esta palomita viene a ser del año 2012. Tiene el nombre de la Federación Colombofila Colombiana y su número personal. 23, 13, 78. Cada palomita tiene su anilla de nido. Aquí como lo puede ver en todo este palomar, todas tienen su anilla para poder entrar a las competencias. Eso es como para llevar su registro. Cada una tiene su número, su año correspondiente. Por ejemplo, las que nacieron en este 2016, todas tienen las del 2016. Y así sucesivamente, todos los años va saliendo una anillita de distinto color. Aquí podemos ver otra blanca. Esta es del 2013. Mira. 2013. Este palomo, este macho compitió en el 2009, como lo podemos ver en su anilla. Compitió en el colombódromo nacional de Torrelunera, allí en el, en Llanogrande. Hizo todos los vuelos, pues. Y ahorita ya es una de las, hace la reproducción de nosotros aquí en este palomarcito. Bueno, don Roberto, también vemos que le gustan mucho los gallos, los caballos. Háblenos un poco sobre eso. Bueno, a mí desde niño lo que fue las palomas, los gallos de pelea y los caballos me han gustado mucho. Entonces, yo a través del tiempo he ido como tratando de mejorar todo lo que fue las palomas. Los gallos también me encantan mucho reproducir los gallos finos y las galleras. Y los caballos también. También me gusta mucho montar a caballo, estar en cabagatas, pero más que todo unas cabagatas que nosotros hacemos por ahí cada tres meses, que las hacemos de dos, tres días, pero por toda, por camino de herradura. Nosotros, pues, aquí en el pueblo, en las cabalatas aquí, no nos gusta montar mucho. Pero sí, toda la vida me han gustado mucho los animales. Bueno, ¿y usted también participa de los concursos de gallos? Sí, sí, yo aquí y en la costa también. A mí me gusta mucho participar en las galleras, pero ahí sí se juega más que todo es pura plata, ¿cierto? Entonces, es una cosa donde se juega el plata, no es como las palomas, pues, es una cosa más organizada. Pero sí, yo tengo gallos aquí y en la costa y en las dos partes voy a las galleras. Bueno, ¿y esos concursos de gallos o las galleras cómo son? No, las galleras son sitios donde uno lleva a los gallos debidamente entrenados, también como entrenamos las palomas, los gallos inclusive se entrenan más, que estén bien de salud, ya se llevan allá, se pesan. Porque para nosotros poder echar una pelea de gallos, los dos tienen que pesar exactamente lo mismo. En estas galleras hay jueces que se juegan aprimadamente, hay galleras de 12 minutos, otras de 15. Entonces, los gallos se echan a pelear en este tiempo y ya hay veces empatan, o hay veces ganan a uno. Pero ahí se juega solamente plata. Bueno, ¿y más o menos con cuántos gallos participa usted en estos concursos? No, eso es muy difícil, porque eso va uno muchas veces cada 8, cada 15 días. Entonces, hay semanas que uno lleva muchos gallos, porque los tiene que llevar muy bien entrenados, y hay semanas en que uno no tiene tantos gallos. Uno lleva a veces 5, 6 gallos, otra semana puede llevar uno, dos. Es muy difícil, porque es que hasta que el gallo no esté en condiciones óptimo, uno no lo puede llevar a una gallera. Claro que sí, bueno, y con los caballos también se dan concursos. Sí, pero son competencias ya, pero esas competencias, pues yo nunca he estado en las competencias. Yo tengo más que todos los caballos, es para las cabalgatas, para los paseos que hacemos por caminos de herradura. Bueno, don Robert, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, queridos alegentes, su programa Así Somos ha llegado a su final. Recuerden seguirnos en nuestra página de YouTube, que aparece como Canal 8 La Unión, donde encontrarán cada uno de nuestros programas. Este programa se realizó gracias al apoyo de la Corporación Comunitaria de Televisión, encabezada por nuestro director Rubén Botero, nuestro camarógrafo, que no puede faltar, Fernando Toro, nuestro editor William Toro, y quien les habla, Laura Utálvaro. Hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!